Un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer par de debutantes, los dos se consiguen el Season Collection, estamos hablando Brian Dozier, bateador y el gran Mike Musina de Pitcher. Si lo no lo han hecho, vengan para que se suscriban, campanita para que estén tanto de único en los próximos videos y mis socios, vamos siempre a ver por acá mi gente, vamos todas las cartas, vamos a arranque, vamos a gozar. Aquí tenemos al primero, al gran Brian Dozier, 101, 110, 120, 125, que por cierto, no hay leyenda este año en el juego, por cierto, valga recalcar eso. 94, 89, lastimosamente no ha entrado en el cruz, tampoco le hace falta la verdad, pero bueno, y 76 de velocidad. Y el otro que tenemos es el gran Mike Musina, 104, 108 hits a Kits por 9, 117 BB por 9 y 94 de control, o sea este carajo tiene un control ridículo. Estoy esperando dos días con Mike Musina, tiene sinker, recta, núcleo, curve, cutter, slider, lo que no tiene es un cambio que a veces es muy clutch, pero la carta se ve muy sólida. Bueno, vamos a ver, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tenemos a Mike Musina y nos enfrentamos a el gran Todd Helton. Ok, Mike Trout, Chipper Jones, Ronaldo, Lou, Hanky, Mikey, Fernando, Jorge, Craig. Buen equipo, la verdad. Vamos a ver qué tal nos va contra este Todd Helton, la primera vez que lo veo, 1-0. Tatis a Tatis. Tatis, marico, Tatis. Tatis es muy clutch, marico, Tatis es muy bueno. Ahora es buen intento, pero negativo. El hombre del debut, pues, Brian Dossier. A ver si puedo meter un hit con él, pues. Me jodió las tres veces con el cambio. Yo lo respeto, pues. Otra afuera. No empecemos con la huevo, nada, juego. O sea, bueno, ok, también un lanzamiento, una on early, pero ese fue muy buen swing para hacer, no me la diga. Bueno, también viene el clutch este núcle curve, pero el núcle curve no es un cambio, el cambio es más tight. Bueno, está bien, pues. Rápido, 1-2-3 para Mike Mussina, la verdad. No hubo absolutamente ningún conflicto. Ningún problema, ninguna sorpresa. Adiós. Yo es late, pero no le puedes colgar a Hangar o a una slider en todo el medio, loco. Yo no quiero meter yo es late, siempre lo digo, ni early, ni nada. Yo solo quiero triple gusto perfecto, pero es que... Con lo mierda que me gusta este juego, si ustedes colocan una vaina así, tienen que estar dispuestos a que sabes que la van a reventar siempre y cuando la dejas así, está just late. Y también es importante, si estuvieran usando estadios de gente seria, seguramente no es un run, pero estadios de gente mediocre, gente de estadios de perdedores, como Shieldwoods, tienes que saber que esa vaina va a ser un run nueve, diez veces. Eso, no. Negativo. He estado, creo que todos los A's, PCI perfecto, pero ninguno ha sido good. Pero el PCI, loco, ha estado perfecto creo que en todos los A's. Coño, el primer triple G último en todo el partido va a ser A. Pues nada, está bien. Es lo que digo, por eso es que, coño, yo a uno no lo puedo controlar. Por eso es que también hay gente que dice que tienen como quejademe, quejademe. Porque es que, coño, por el amor de Dios, se le mete triple G, tengo el mismo inning que un just late, el just late sale en no-out y el triple G sale de frente. Es un poco estúpido, la vaina, la verdad. Perfecto. Espectacular, Mikey. Perfecto. Han Aron a Han Aron. Mira, y hablando de otros primeros bases, ¿por qué Paul Gosh me latimosamente no es tan útil? Coño, ahí está la respuesta, loco. Mira que él tengo yo en primera base. Han Aron, loco. O sea, ¿de verdad tú vas a poner Paul Gosh me puede reír a Han Aron? No. Y además puedes poner también a este loco en primera, para que sepas. Han McKimante. ¿Tú vas a poner Paul Gosh me puede reír a McKimante? No. Entonces, muy Luger. No. Babe Ruth, no. Creo que está Belinger juega a primera, porque normalmente siempre lo va a primera. Es muy difícil, loco. Por eso es que esta carta de Paul Gosh me lastimosamente es medio meh. Medio meh. O no. Perfecto. Conche, buen bloqueo de McKim. Han Aron. O el segundo ahí. Bueno, tenemos otro subdebutante. El pana Chili con carne. El que sabe, sabe de la leyenda Chili con carne. Chili con carne. Posibilidades de... Bueno, posibilidades no. 100% de asesí. Doblete con posibilidades de triplete. Coño, creo que la force. No. Mal, mal ahí. Si le da el cortador y la tercera, sí. Pero creo que le dio directamente a tercera y ahí es donde llegó. Bien Chili con carne. James. Mi nombre es James. Mi nombre es Jeff. Sí, señor. Dobletico. Mi nombre es Jeff. Que no se llama Jeff un coño madre, pero bueno. Yo estoy como feliz. Doble. Fernando. Fernando. Sí, señor. Ese es Fernando T. Jr., la mejor carta de postemporada. No importa quién salga. Y eso que ya sabemos que va a ser un Lindor. Pero, es más, cuando sabes que te voy a ser un Lindor. Sí. Cuando sabes que te voy a ser un Lindor, no lo he visto. Porque estoy grabando esta vaina a Marte. Pero, ya sabemos que va a ser un Lindor. Eso significa que seguramente él es el único que puede ser mejor que Tati. El único. Y es por el simple hecho de su cheater. Si no, ni de vaina. El gran, el, el gran Shohei. El gran Otani, Otani, Otanator. No sé qué coño estoy hablando ya, la verdad. Pero sí, está entre Lindor y Tommy Edmund. El tema de Tommy Edmund es que no soy su swing. En cambio, el de Lindor lo sabemos que es matequilla. Sí, sí, yo sé que es Josh Erle. Yo sé que es Josh Erle. Que venga aquí a, 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 gritarme. El tema es que si usted usa estos estados de perdedores, tiene que estar dispuesto a recibir coñazo en Josh Erle, papi. Es, es la cruda verdad. O sea, porque juega en, en, en estado de elevaciones máximo, donde juegan los perdedores, si no estás dispuesto a recibir coñazo. Esto pasa. Esto pasa. Señor, otro horrible gi. Y Hanky Hank dice, triple guz te gusta. Porque a mí me encanta. Cuidado que lo roba. Negativo, eso no se roba. 7 a 0. ¡Hanky hanky! Y ahorita estamos llegando a un conflicto. Y ese es el puto conflicto. Ese es el puto conflicto. Y ya no tenemos a Mike Musina, weón. Coño de la madre. Ganamos a ver, pues segundo partido. Anthony Rizzo contra el gran... ¿Quién? Difícil que batiemos como en el primer partido, porque en el primer partido estábamos on fire. Pero bueno, ya ganamos el primero. Mike Musina no le metió en carrera. Y ya empezamos con Rizzo que no lanza donde quiero, pero bueno, 2-0. Perrierly. Buen perfect. Buen perfect. Lastimosamente vino después de un Perrierly que era completamente punch. Buen suen de crevillo. Punch. Eso es lo que tenía que pasar en el primer turn, la verdad. Punch. Buen perfect ahí de crevillo, pues. Buen la madre, la fallé. Este es el clásico ejemplo de lo que estaba hablando. Este en el estadio de los perdedores de Shield Woods es on run. Este también es on run. Asimismo, tal cual fue el on run de San Aaron. Pero le damos un estadio tipo serio con el PNC. Se ha alejado, marico. Lógicamente. Yo te dije que no iba a ser como el primer partido. Yo te dije, yo te advertí, yo te advertí, yo te advertí. No puedo decir que no te advertí. ¿Tú crees que no conoces? Me le ves el show y dices, huevo, nada. Yo te advertí. Y ok, listo, listo, listo. Esto era todo lo que quería. Y ahora vamos a ir tranquilos. Mike Buscino, lastimosamente, pichado, y en blanco con dos punches. Es lo que hay. Y ahora en dos, 100 metros, sugi. Estamos listos. Coño, si este perfecto también era dado, me salió del partido, te lo juro. 2-1, pues. 2-1. Caramelito, Fiu, Fiu, Pachón, Green, subdebutante. Dijo, olvídenlo, compadre. ¿No te gustó un perfecto? Vamos a ver si te gustan dos perfectos en un inning, pues. Back to back. Coño, triple gutada. Te voy a usar defensiva. La verdad es que lo dije en el inning, pero se me olvidó que este carajo tenía defensa de diamantes. El niño. El junior. Segundo A. Bola. Es la primera. Cuenta máxima. Tres bolas, dos strikes. Literal. Literal. Bro. Pana, o sea, hablemos de que da lo pendejo, hueón. O sea, literalmente, obvimos ese turno de por vida. No, doble plane, triple gut. Ponche. Tenga ahí, McCann. Ponche. Sin problema. El Tati's. Misil. No fueron tres lanzamientos. Tres lanzamientos, no. No fueron tres batedores, tres ponches, pero. Very nice. Otro perfecto, hueón. Todo lo sencillo. No es la madre. A veces de verdad me provoca jugar en Shiri Mountain o Shieldwood de mierda. Porque esas son honrones, eso está de porquería. A veces me provoca, la verdad. Una balona extra, la verdad, en dos. Vamos a batir, hueón. Vamos a batir. Este cambio es el mejor picheo de este loco. No es la madre. Si te estoy completamente franco, yo pensé que me iba a lanzar el cambio. Mierda, huevón. Qué primero lag y segundo regalo. Dios mío. Pedazo de Verilay. Seguro. O sea, yo tomé este perfecto con Otani para que sea solamente un sencillo. Todo cierto. Lanzamiento un apajanaron, pero Dios mío. Ese Verilay me vino, pero del, del, bueno. Lo sabía, coñuela. Puta madre, viejo. Cuatro a dos, pues. Qué ladilla. Todo lo que es un maldito Verilay. Ah, pues. Buen perfecto. No, es que no es el mismo partido. No es el mismo partido. Triple go to. Triple go to. Sí, es que cuando te digo. Ya este partido, honestamente, no es por nada. No es niquis ni nada. Porque ya el que quería ganar, que era el primero. Siempre, el primero es lo importante. Dijimos paliza a Ridgewood, pero... Si no soy franco, este partido es para que estuviera en Mersey ya de mi lado. O sea, ya deberíamos estar en Mersey, marica. O sea, la metí a huevo que le estamos pegando. Este loco es anormal. Es lo que el juego nunca quiere. No deja, no deja. Yo estoy esperando. Es que tengo que ser siempre el mejor, marica. A mí, a mí esta vaina de regalos no, no existe. Cuatro a cuatro. Yo tengo que ser el mejor siempre. Siempre, loco. Es la verdad. Yo no puedo ser mediocre en este juego. Yo tengo que ser de verdad, huevo, un top tres. Dame otra vez la maldita. Dame otra vez la maldita. Lead. Dámela de nuevo. No jodamela de nuevo, rey. De nuevo. Pa' acá, papito. Pa' acá. Coño de madre es veril. Le, no, 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 no. Aprenda. Aprenda. Que sí, te compro tus dos perfectos. Pero el primero vino por un maldito verilero y regalo. El primero. Y el segundo, bueno. El segundo sí fue bueno. Pero ajá. Pero ajá. Mira, mira todo lo que yo tengo. Mira todo lo que yo tengo que hacer. Mete cinco. Mira todo lo poquito que tienes que hacer tú. Mete cuatro. Ja. Conche. ¿Cuánto llevo? Cinco nada más. Es muy diferente, loco. ¿Dale por regla? Es muy diferente. O sea, lo que ellos hacen es, de verdad, hacer mediocres, marico. Joe Herley doble. 12, era tú. Era el debutante. Fácil. Este Joe Herley no hace un coño de madre. Se acabó el quinto inning. Loco, es lo mismo que lo de Otani, perro. O sea, Otani del very late, doble. El mío perfect. Y sale sencillo. Y después el tatis Joe Herley doble. Y el mío triple good. Sale. Ah, es que es muy arrecho. O sea, yo entiendo. Yo de verdad entiendo el juego, marico. Yo entiendo haciendo un estudio. Si los mejores siempre ganaran, marico. La gente después no compra el malo del show. Y esa no yo lo entiendo. Es que es una vaina de marketing, hueón. Es una vaina de marketing. O sea, no puede encapsularlos así tan arrecho. Pero es que si no, se pone muy... O sea, la gente se aburre, marico. La gente se aburre. Es muy normal. O sea, yo lo entiendo. Estos carajos necesitan tener ese... Esa sensación de que son buenos. O sea, es que si no, no tiene sentido, marico. O sea, la verdad. Yo entiendo. Desde el punto de vista de marketing. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. O sea, tú necesitas que estos carajos mediocres sientan que son buenos. O sea, es que si no, es muy arrecho, marico. ¿Cómo tú le vendes el juego el año que viene? O sea, mira esta mierda. Tres swingers, tres triple goals, tres aos. Mientras que estos carajos meten Joe Herley doble, Berile doble. Muy arrecho, marico. O sea, te estoy diciendo que este partido debería estar en Mersey ya. Pero no, a 5-4. Y cuidado si no lo perdemos. Porque así es Mersey el show. Vamos a poner también a debutante aquí. Bueno, el subdebutante Eric Gagne. ¿Ves? ¿Por qué no? Ponche. Ponche. Y bueno, rápido. Un, dos, tres para Eric Gagne. No, viejo. Ya me estás trolleando, mi rey. O sea. ¿Ves? Usted te lo entiendo, marico. Sin PCI, yo Slade plomo. Pero, marico. Cuatro triple goals directos que han sido bajados. Siempre les muestro la respuesta de todo lo que yo hablo. Esa es la respuesta, marico. Mira, mira el primer partido. Paliza. Porque el juego entre que le das bien te la dan y le das mal también te la dan. Es muy arrecho. Tú juegas estos estadios que son bonitos. Son divertidos. No tienen relación máxima. Y, y, y. Coño de la madre. Me da un check swing. Bueno, igual iba a hacerle. Y no es lo mismo, marico. No es lo mismo. No funciona igual. Por eso es que la gente usa su estadio. O sea, mírame esta mierda. Bueno, Joe Herley, bueno. Plomo. Pero es que de verdad, o sea, este partido debería ir mínimo, mínimo. Como muy mínimo, siete a cuatro. Muy mínimo. Realmente debería ir como trece a cuatro. Ponche. Ponche. Bien. Ponche. Ponche. Bien, Mariano. Otro ponche. Coño. Ok. Sí, pues. Bien ahí, Otani. Bien, Brian. Bien, Brian. No me interesa ese ley. No me interesa un coño madre. Coño, viejo. Es que si no me dan a los good, me tienes que dar algo. Juego. Va a ser un segundo, ¿verdad? El dito goce de basura. El dito goce de basura, pana. Bueno, necesitamos el trabajo porque vas a esa carrera obligatoria. Coño, no me digas que me fui antes por ese puto movimentico, ¿no? Ah, no. Se hay cuatro. Otro pedazo de swing, loco. Otro pedazo de swing. Bien ahí, Janano. Bueno. Este, ese sí, no le metimos el PC ahí. Este no puede ser uno de los no sé cuántos. Veinte triple W que tenemos en el inning. En el inning, no. En el partido. Perfect. La maje de... Ay, locos. No va a ser fácil, loco. Cuando eres malo, el juego te las da. Punch. 0-1. 1-1. 2-1. Quememos el pitcher. Vamos a poner a Chris Martin. 3-2. Punch. Bien, Chris. Punch. Ustedes se preguntan por qué cambia el pitcher en el turno en 3-1 de Adrián Beltre. Te lo voy a explicar rápido para la gente que sea nueva. Este es un turno es andiqueado. Ahí pueden pasar dos cosas. Si el carajo le da swing va a ser un run. Y si no va a ser base por bola, seguramente en 4-1. Y después tienes la de perder. Se cambia el pitcher, pero como yo sé que el turno está completamente andiqueado. Porque nada salió. O sea, la pelota estaba cerca de la zona y lo arrimaron. Es mejor obviar. 6-4 es un partido que fácilmente pudo haber sido Rage Week como el primero. Pero el juego, ustedes saben que cuando no sirve, no hay nada que hacer. Igual ganamos acá. Una cosa que quiero ver es cuántos triple good metimos en total. Metimos dos... No, estos son ellos. Nosotros metimos tres perfect y metimos 20... ¿Qué te dije? Metimos 20 triple good, marico. 20, weón. Ay, weón. Tengo un partido que era obligatoriamente como de... Es que era de Mercy. Lo que ahora sí tengo que servir era de Mercy. Pero bueno. Se me acuerdan. Entonces mañana los quiero mucho. Y honestamente... Bueno, dos partidos. Bueno, dos partidos. 2-7 se fue de 4 en este. El primero no fue mucho. Y me cocina con la maldición de los abridores. Se complica. Bueno.